Y otro dato económico importante, el de la inflación de julio que se mantuvo estable en línea con lo esperado por los expertos, lo que refuerza la posibilidad de que la Reserva Federal por fin anuncie su primera bajada de tipos de interés en cuatro años. Este dato concreto es de una inflación del 2.5% en el mes pasado. Otra cifra a destacar es la del gasto de los consumidores que subió medio punto. Con estos y otros números, el índice de precios de consumo en julio subió el 0.2%.